de regreso aquí a Valencia el encuentro se encuentra 0-0 y vamos a abrir el segundo inning la cual hasta ahora los lanzadores mostrando lo que ha sido costumbre en esta serie y tenemos los tres albates presentados por Tamanaco, Balbuena, Redeford y Pérez, Tamanaco siembra el deporte bueno Ernesto Mejía abre la tanda si no me lo salten, no me salten a Mejía Ernesto Mejía obviamente fue quien dije jugando batazos kilométricos a mitad de ganada en la práctica y con un swing con mucha solvencia ya con la seguridad que ha chocado a la bola en los últimos juegos y tiene que cuidarse de él por supuesto el MVP de la liga, el productor del año y que está en el roster de los bravos de Atalanta Ernesto Mejía fue el mejor honronero de los venezolanos en las ligas menores el año pasado, estará ahí el primero recordando capítulos de las series del Caribe vinculados a estos equipos cuando ya se avecina esta competencia en la edición de 1996 celebrada en Santo Domingo República Dominicana Magallanes fue el equipo que representó a Venezuela una serie que fue peculiar porque en la anterior en la del 95 Puerto Rico había presentado aquel Dream Team que incluyó a Roberto Alomar Bernie Williams Iván Rodríguez y que se tituló que se tituló de manera invicta RS21 Pro haz deporte haz lo que quieras RS21 Pro you can fly al año siguiente en el 96 República Dominicana quiso hacer lo mismo y conformó también un equipo soñado un Dream Team para buscar ganar la serie del Caribe ese año ganó recuerdo yo el equipo mexicano y dio la comiquita el Dream Team Dominicano y Magallanes asistió a esa serie del Caribe la última del desaparecido Delio Amado León y por eso no quería referirme a esa serie porque el equipo venezolano tuvo tan solo una victoria en esa serie y perdió cinco juegos ¿no? un récord de uno y cinco tirándole es el cuarto ponche amigos cuatro bateadores cuatro ponches bueno ponche significa muchos envíos muchos lanzamientos como le decía Grifol a Bertalla 23 ya para Chasín entonces imagínate tú cuatro a o 23 envíos o sea cuatro ponches suena bonito lo que suena feo son los 23 envíos el catcher está bien protegido Peto Caret y Seguros Universitas somos su alternativa y Luis Albuena hay que recordar en el quinto inning del segundo juego le dio Juan Ron este hombre que fue el desplome total de Gustavo Chasín porque lo batieron libremente en ese inning para hacer todas las carreras en un inning que fue el quinto Samsung Electronics de Venezuela Samsung comparte tu pasión patazo alto allá está el center fielder cuatro o cinco pasos da un salto no puede la bola se va ya se va y la 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 y viene por tercera base dándole la vuelta al cuadro le tiene el número cogido amigos al zurdo Chasín el señor Malbuena anota primero Lara el que anota primero hasta ahora ha ganado los juegos Juan Ron de Maltín Polar Maltín Polar lo que nos gusta y por todo el jardín central el batazo de Luis Balbuena por donde hay más distancia en este parque observen la repetición recta alta y Balbuena saca la bola por el center field como lo hacen los bateadores de mucho poder así lo hizo Luis Balbuena el esfuerzo desesperado Andy Chávez pero nada que hacer la bola estaba detrás de la barda así es este tipo de lanzadores como Chasín sabemos que no tiene una recta muy potente tiene que apelar a todos sus lanzamientos quebrados tanto curva como cambios y slider y por supuesto puede tender a dejar esos picheos ahí y esos son los lanzamientos que más salen y aquí Balbuena pareciera haber conseguido el mejor picheo para así conectar y ahora los cardenales una carrera por cero y ahora entonces se ha puesto por debajo de los bateadores por primera vez un bateador está en dos bolas cero strike el punto de inflexión parece haberlo logrado con su batazo Balbuena como lo logró en el quinto inning de ese segundo juego pero los grandes lanzadores los hombres de mucha experiencia saben también coger lo que se conoce como un segundo aire Resterford no ha podido batear el lanzamiento para la goma extrae en toda la esquinita dos bolas dos strike en librerías las novedades consigues de todo y para todos librerías las novedades creciendo contigo impresionante lo del señor Balbuena dos honrones ha conectado Lara en toda la final y ambos pertenecen a él ante el mismo pitcher ya ha preparado dos y dos el lanzamiento le tira batea faul y ante el zurdo porque se especulaba en el segundo compromiso que podía alterar la alineación grifol por el hecho de que Balbuena era zurdo pero está demostrado que eso no le importa mucho al de San Juan Bobures Banco de Venezuela líder de entregas de crédito del sistema financiero y es una de las razones quizás por las cuales Balbuena no se ha preocupado en aprender a batir a la derecha porque le batea bien a los zurdos es la fama que tiene él al igual que el de Bobar faul por la derecha de hacer buenos swingers ante los zurdos y está en grandes ligas y está en grandes ligas por algo comienza el 2013 renovando su closet con el 50% de descuento en todo para damas eso es en traqui la cuenta en dos bolas dos trae un out Lara arriba en la pizarra una por cero aquí ante los navegantes del Magallanes que están contra la pared no tienen mañana tienen que ganar los navegantes hoy si quieren mañana mientras que Lara si gana van a celebrar desde aquí hasta que lleguen a Barquis Cimento el lanzamiento a la goma afuera tres y dos destapa tus sueños y destapa la felicidad con Coca-Cola Renterford tres y dos paul de nuevo está haciendo ahora más contacto Renterford seguro es la internacional seguro que estás seguro y para terminar el comentario que inicie lo de la serie del Caribe luego de esa final 95-96 entre Lara y Magallanes Magallanes se titula tiene que viajar a República Dominicana y ante ese Dream Team se paró un pitcher derecho venezolano en la segunda jornada de la serie y derrotó al Dream Team con pizarra de 4 por 3 ese pitcher venezolano que lanzó por Magallanes ese día fue Juan Francisco Castillo y quiero recordar este capítulo para todos los venezolanos que estuvimos presentes ese día fue una noche muy emotiva fue una jornada muy especial me consta lo viví como periodista del diario meridiano en aquel momento y de verdad que fue una gran alegría porque Venezuela derrotaba al Dream Team y una gran actuación de Juan Francisco sin fuerza por segunda vamos a ver el tiro suponemos que para ti y para Magallanes y para Venezuela y para tu familia fue también muy especial así es Manuel fue importantísimo por supuesto fue un juego que yo pedí en aquel momento y recuerdo de tener solamente 3 días de descanso después de ese penúltimo juego de Marquisimeto y bueno había que lanzarle había que pedir ese juego y el equipo de Venezuela me cedió esa oportunidad y bueno todo salió como teníamos planificado no estaba preparado ni el equipo ni la emisora del circuito radiofónico porque nadie pensó que Magallanes iba a ir a la serie del Caribe y de un día para otro hubo que arreglarlo todo el lanzamiento le tira batea por tercera base la deja picar el tiro largo y el out termina así el segundo inning amigos Dempsey refrescalo todo arriba la hará una por cero lo que tenga claro que tú no eres Gracias por ver el video.